¿Estás segura de que no quieres beber algo? Sí, segura. El café, el té, las bebidas con cafeína. Todo eso es nocivo para el bebé. Debo aprender a vivir sin ellos. Como quieras. Ya ha pasado una hora. Iré a buscar los resultados. Estoy segura de que aún no están listos. Esperemos un poco. Bien, de acuerdo. Primero ir al baño y luego vamos a preguntar. Creo que debe pasar un rato. Así estaremos seguros. Bien, te espero. Ve tranquila. No te demores mucho. De acuerdo. Me pregunto, ¿dónde estás queriendo? Sabemos la respuesta. Debe estar en su habitación. ¿Qué está tratando de hacer esa mujer? Actuó muy raro frente al diseñador. Como si fuéramos muy cercanas. No lo sé, hija. Ella se está comportando de una manera muy extraña. Aparte de eso, está actuando muy amable. ¿Qué estás diciendo, mamá? Seref no tiene nada de amable. Debe estar jugando con nosotros, pero lo sabremos muy pronto. No se saldrá con la suya. Debemos ser cuidadosas. Que no se acerque mucho. Ella de verdad es de temer. ¿Por qué debería temerle? No nos puede hacer nada, aunque quisiera. Ella es la hija, pero yo soy la señora. Puedo hacer lo que quiera. Pero mamá, la apoyamos con lo de su nieto. ¿Y si de verdad está agradecida? ¿Y si se dio cuenta de que estábamos tratando de ayudarla? Como sea que fuera, la apoyamos. Estuvimos con ella en los momentos más difíciles. De verdad no lo había pensado. Eso puede ser, pero no creo que sea tan simple. Seref nunca le ayudaría a nadie, a menos que eso le traiga algún beneficio personal. Así es. ¡Ah! ¡Por supuesto! ¿Cómo no pensé eso antes? Ella piensa que con esto nos iremos de la casa. Ahora lo veo. Es por eso que está tan ansiosa de ayudar. Y por eso no le importan los gastos. Lo único que quiere es vernos fuera. Tienes razón. Eso explica todas las cosas que ha hecho. ¿Pero nos iremos de la mansión? Por supuesto que no. Esa casa será para los fines de semana. Pero por ahora, dejaremos que Seref se engañe con esa idea, hija.